Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Primer vídeo que subo de Brawl Ball de gameplay desde la salida de Android En el día de hoy os traigo partidas de nivel medio, 200 y pico copillas, 200 y poco Que ya más o menos casi todos habéis alcanzado ese nivel de copas al menos con un Brawler Y que cuando juguéis con ese Brawler ya os van a tocar en 200 El mejor combo para mi modo de ver cuando no tienes todos los Brawler es Poco, Nita y Selly, son 3 Brawler que prácticamente igual no tienes a Poco Pero tienes a Selly, todos tenéis a Selly, todos tenéis a Nita Y no es difícil encontrar una persona que tenga a Poco Ese combo va muy bien, nosotros no hemos usado ese combo Hemos quitado a Nita y hemos puesto a Tara porque Ricardo tenía en su cuenta a Nita muy subida Y hemos preferido poner a Tara para que el matchmaking no se nos fuera por las nubes Pero realmente Nita va muy bien y con ese combo vais a ganar muchísimas partidas Es muy importante que el Poco más o menos cure un poquito bien Tampoco tiene que ser aquí el experto de la vida a 200 copas Pero si más o menos cura un poquito bien y vosotros vais jugando partidas Y os vais compenetrando entre vosotros Brawval es una mina de subir copas Es el modo de juego donde más copas se suben Si realmente le dedicas su tiempo y lo practicas Así que nada chicos, si os gusta el vídeo no os olvidéis de darle un pedazo de like Muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima ¡Chao gente! No hay un mal combo estos, eh No, no Son Android, ¿no? Seguro Están en fase de aprendizaje Te meto el real ya, total El cold no va mal, eh No, te acabo de hacer papilla el cold Hostias, y a mí No me ha dado tiempo a esconderme detrás de la caja Hay que curarse de vida, eh A ver, esa ulti rica Esa ulti rica Cógela tú, cógela tú Pfff, y me ha dejado hueco Venga, métela Corre, guapo Está el hueco abierto, ¿no? En verdad, como es mola tener cuentas pequeñas Es bastante divertida Es bastante divertido, la verdad Vamos a hacer otra con un Android Sí ¿Qué? Me silencio, es que voy a la sala y hay ruido Te silencio, sí, sí A ver, a tomar por culo Desde este preciso instante Ricardo, deja de hablar Muteado Pero dale a Ready Dale a Ready, go In the people In the night Mientras carga voy mirando cosillas Que tengo pendientes ¿Lo estás trabajando ahora? ¿Has salido ahora? No, no, estoy tocando en los cojones ahora En casa En casa, en casa A ver Cuidado con Penny Que la torreta es asquerosísima, ¿eh? Tú, sí, tío Te meto el Geal ya Porque me hace falta a mí también Vale, vale Están todos en la Seed Lo que pasa es que no tienes ahí ulti para... ¿Ya está, no? Sí, 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 sí Con Autofire metes gol Te quieres meter dentro, ¿eh? Quieres hacer daño en la herida En la herida, cabroncete Tengo ulti Os veo tocados Métete, Silvi Que te curo, venga Métete, métete Buena, Ricardo No sé para qué le digo a Ricardo Qué buena ¡Pégala! ¡Pégala, ulti, cabrón! Tú, dime mi porque si no... Tío, que se me olvida, tío Que yo el nombre que leo Eso tenía que haber entrado, ¿eh? No, si es por la voz de macho que tengo Que diga, hostia Te meto el Geal, ¿vale? Me escondo detrás de la ca... ¡Ay, ay, ay! Buena, buena ¡Oh, qué delito esa tara, tú! Pues... 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 No me gusta la función ¡Ay! La pillo yo, la pillo yo Eh, no está roto el muro, ¿no? Sí, o no No sé si lo he roto Yo creo que no Que ha sido... Que... Lo estábamos liando con otra ronda Eh, me meto el Geal Está él así Lo que pasa que yo también Está, 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 está ¡Eh! ¡Uy, guay, qué suerte! Ahora sí que no hay muro No se lo creen ni ellos Que no haya metido ese balón Joder, la... La Anita, tío Está pegándose unas libradas Tú por la derecha y yo por la izquierda Métete, que tengo Geal Joder, qué pesado es el oso, tío La Anita me espatarró La... La matas, eh ¡Dale! ¡No! No, no tenía ulti, tío No tenía ulti Me cago en la puta Ahora sí Venga, que estáis curados Joder, qué deletes Qué deletes es la Anita en este mapa, tío Es tremendo, eh Ahora, ahora Sí, pero es que hay torreta Hay oso Y hay de todo, tú Eso sí Están esperando, eh Vamos a overtime Me da igual Mira, 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 mira Geal, geal, geal Tranquilos Arriba Buah, yo estoy en la mierda, Vicentín Vamos Vale, eso no queda en las torretas Hay que luchar contra las torretas ¡Mételo! Casi no entra Casi no entra Uy, poco a rango 13, chaval Play game Voy a subir a Celia 500 Y todas las demás Me las voy a dejar en cero Celia 500 Estaría guapo Uy, van juntitos Van juntitos Joder, Ranita Me tiene hasta la picha, tú Darme el balón Darme el balón Darme el balón Darme el balón, cabrones Solo queda Ranita, creo Solo Ranita Ahora están todos, cabrones Ah, bueno Le estoy pidiendo el balón a Ricardo Que no está en voz Soy así de listo Sí, pero está escuchando, ¿no? No lo sé Uy, va a tirar la última Me torje a like Que os estoy viendo apurados Nos están haciendo sufrir, ¿eh? Estamos sufriendo mucho En estas rondas ¿Qué? ¿Puedes con el oso O bajo? No, no Sí, sí ¿Cómo va Ricardo Por ahí arriba? No me dan servidas Ni nada, ¿eh? Joder No, no Que no, que no No tenía que haber lanzado A ese Geal Pero bueno Ya está hecho Ya le tengo más cargado, ¿eh? ¿Te meto Geal? Joder, el puto oso, tío Es que me rompe el culo El oso Corre, corre 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 Muérete Puto oso, tío Tío, ¿cómo jode? Y la Anita que está rotísima, macho ¿Será el bro en el más roto? Sí, ¿no? A ver si pilla a los dos Mira, adiós muro Os meto el Geal A ver quién mata al primo Puto oso ¡Qué pesado! ¿Qué? Está viva la Anita, ¿no? Qué raro ¡Métele la ulti! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo, quítamelo ¡No jodas! Joder, pero qué suerte tiene Pero qué suerte ¿Dónde va Ricardo, hijo? ¡Ja, ja, 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 ja! Ojo, que bien el osito Joder, es que estoy del oso hasta la pincha ya Mira, mira, que se ponen los tres juntitos ¡Ey, no! ¡Oh, oh! ¿Por qué cojones hago yo con el balón? ¡Mátalo al primo! Vale, la, 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 la Pero es que lo que está agachando, hostia ¡No! ¡Macho! Subir, subir, subir Que tengo Geal Aquí cae, aquí cae ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vete eso, papi! Hostia, qué deprimente No sé cuántas copas tendrán estos Pero no lo han hecho mal, ¿eh? No, no ¿Serán cuentas secundarias también estos? No sé, hay muchas por ahí, ¿eh? Sí, sí, claro Yo me cruzo muchas Eso está claro que hay cuentas secundarias Tío Yo creo que me tengo que cambiar el nombre, tío Porque es que es la de mi novia Pues te lo cambias ¿Cuántas llevamos seguidas ahora en esta tanda? Ahora llevamos tres ya Pa, 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 ra, ra, ra Uf, pero con quién ¿Con quién habla? ¿Quién, Ricardo? Esto es a la privada, ¿no? Esto sí No, no es a la privada Aquí puede entrar cualquiera Lo que pasa es que hay un límite De tres Y está lleno Te meto el Geal Ricardo, hijo Hay que matar al primo este que está aquí, ¿eh? Esto sabe jugar, ¿eh? Sí Nos está tocando contra gente de Centilla, ¿eh? Al principio no, pero ahora sí El primo se queda abajo ¡Mételo en la cara! Es que yo no sé qué ha hecho el primo ahí Claro El primo lo ha cagado Por culo Pa, luego ya está roto ¡John Piña! Bienvenido al canal Gracias por suscribirte ¡John Piña! Así se llama Meto el Geal ¿Por qué no sale el Geal? ¡Hala! Al primo ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Sube para arriba! Torreta Ya, me cago en sos, tú Tú, que bien está No, no Dime que la puedes matar Al primo no le matamos, ¿eh? ¡Entre los tres! Vale Por la derecha Voy a por la puta mierda de la torreta Por favor Ese primo Subo para arriba con el balón, ¿eh? Está una carta Vale Tengo que soltar Suelto el balón Focus, focus aquí Buenísima Meto el Geal ¡Chuta! No sé si entra Se va a quedar en línea de gol ¡Métale la ulti! Meto el Geal Meto el Geal Vale, perfecto Estoy en la SID Joder ¡No vuelve la Jessy! ¡Sube para arriba Ricardo y mete gol! ¡Chuta gol! ¡Chuta gol ya! ¡Chuta ya! Vale Vale Solo hemos perdido ninguna, ¿no? De esta tanda, ¿no? Antes hemos jugado siete Y hemos perdido una o así Tú, a este paso no le vas a salir con tops Como si ibas subiendo a la Selly ¿Cuántas copas tiene tu Selly? Pues nada No sé, pero ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Un pino! Cuidado porque la única ronda que hemos perdido en todo el santo día Ha sido contra un pino, ¿eh? El bull es blandito, ¿eh? Me ha parecido ¡Me voy a meter aquí! ¡Me voy a meter aquí! ¡Hola! ¿Pero quién ha hecho eso? ¡Ah! El Fran, tío No puedo que llevan la ulti, ¿eh? ¡Da igual! ¡Está en la SID! No puedo, tío Ya viene el pino a joder Todo estaba ganado ya, tío Si yo voy a estar vivo yo Eso era gol también Bueno, tienes la ulti yo también casi, ¿eh? Cojo yo... Espera Me he tocado la hecha Joder, estoy... Estoy... Ya tengo la ulti, macho Pero joder Nos están haciendo pupa estos, ¿eh? Espera, que os curo Que os veo ahí Sí, mejor ¡Qué buena! Focus, te curo Arriba, arriba, arriba Mete por el balón Pásalo, pásalo No voy a poder meter gol, ¿eh? No ¿Qué hace el Fran? Que se ha rayado, ¿eh? Eh, si se equivoca el bull No, no se equivoca Y encima me ha pillado el Fran, tío Bueno, por lo menos Me he dejado tocado Ah, tío, el Fran Muérete, pesado Porque estabas a nada Cuidado el bull Que va para abajo, ¿eh? No está Mira, tío Si es que se quedan a nada Están teniendo una suerte, ¿eh? Meto el heal Muérete De una puta vez Uf, el puto Están muertos Están muertos Eh, ¿quién tiene el balón? Por Dios Está ahí metido Ah, se tenía que haber metido Uno de los tres A por él Mete el auto En la cara Y pásame el balón ¿Dónde está el puto balón? Suta No llego, ¿eh? Es que ya están los tres, tío Pero hemos jugado mal A ver, no desastrosamente Pero... Ricardo, lo mete Lo mete cien por cien Sí, sí Había ulti Encargada Vale, ahora se meten los Estos en el medio Porque se ponen nerviosos Vete para abajo Con el balón Y partida Bastián Saez Bienvenido al canal Gracias por suscribirte No le das regalos Al que sea el suscriptor Número 20.000 exacto No le das Es que no sé quién es No puedo saber Quién es el número 20.000 No se sabe eso Además piensa que sería una mofa La gente se desuscribiría Para intentar ser el 20.000 Eso sí Vale, este equipo es bueno, ¿eh? Una tara Un... Un legendario Y un primo con skin El primo es mío Están jugando bien, tío El primo tiene que ser mío Esto es gol, ¿eh? Para ellos, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, 100% Como no la... Vale Viene el primo Va a saltar Saca ese balón fuera Que va a saltar Uy, ha saltado para donde no era Sí, pero con autofight Es que es malo Ha saltado para donde no era Joder, macho ¿Te vas a morir? Voy a morir, soy yo Oh, el primo Lo tienes, ¿eh? Oh, me ha matado, tío No... No llego Joder Anda que no es suerte también, ¿eh? Son partidas de que... De que se queda el Brawl en la cien Apartarse, apartarse El primo es mío, tío Va a llegar Uf Sácalo No Vamos, Ricardo Vale, 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 vale Vale Un minuto quince para meter un gol A esta gente Va a ser muy difícil Con los brawlers que llevan, ¿eh? Meto el real Muérete de una puta vez, primo, macho Buenísima, buenísima Esto es gol, ¿eh? Es gol Bien, chicos, bien Venga, va, va, va Que ahora sí vienen abajo Ahora sí vienen abajo Y lo pierden Ricamente Meto el real porque me... Vale, lo meto ahora Perfecto, tirado Cuidado el pino, ¿eh? Eh, tío, él ¿Dónde está el balón? ¿Entra? Uf, casi, chaval Ha quedado ahí ¿Buena? Buah, pero es que salen nuevos, ¿eh? Están fresquitos Joder, he tirado la ulti como el culo, tío Pensé que la podía ajustar a la caja Y me he dado cuenta que no podía He perdido la ulti Dice que quedan veinte segundos, ¿eh? Hay que aguantar Me cago en diez Me la he comido yo también Buena, buena Vale, ahora sí Pásala, pásala Tira, tira Buah, no llega Da igual, da igual Menos mal Menos mal Porque he hecho una buena cagadilla yo ahora, ¿eh? Bueno, tampoco exagerada Pero bueno Van con ultis, ¿eh? El primo está muerto Saca ese balón fuera ¡Meto el real! ¡Sácalo, sácalo! ¡Están los dos muertos! Uf, nada mal A la heroica Somos tres para uno ¡Tres para uno! ¡No! No me he esperado ese balón Voy a por ella ¡Voy a por ella! Me mataron Esta ronda... Me... Ricardo está muerto ¿Cómo vas tú por arriba? Te estarán matando Si te matan me quedo tres para uno, ¿eh? Tenía que haber lanzado la ulti con el balón, tío Igual no hubiera... Ricardo la balear No, Ricardo, hijo puta Échalo antes eso Va a disparar con la ulti ¿Me voy para abajo? Tú, se me ha quedado laqueado ¿Me tolgeal? No me tenía que haber pillado esa ulti, ¿eh? No te acerques mucho No, si es que... Está bien... Es que quiero ganarla No me apetece empatar Pero... Se va a quedar en empate No había tiempo Ah, pero queda empate ya ¡Claro! ¡Hos empatado! ¡Primer empate! Y aquí no hay penaltis Si no, perderíamos Claro Bueno, no, que Ricardo es de México Ahí se... Habría que verlo Que somos un combinado entre españoles y mexicanos Has visto Brasil, está fuerte, ¿eh? Joder, ¿y Francia? Sí, sí Es la virgen del Pilar Francia también Y Pertica y... Tú, el Francia Tiene un franco de la hostia Sí, pero tarda mucho en disparar, tío Si no lo esquivas es porque lo... Que yo soy el primero que no lo esquiva Pero quiero decir que... A Francia hay que esquivarle Joder Me tolgeal Me viene la Selly y me va a matar, ¿eh? Me voy de Campingas por aquí Buena, buena Ahora Torretas, de verdad Vale Vamos a curarnos No tienes... ¿Cómo vas de ulti? Jodido, ¿no? ¿Yo? Sí Yo tampoco la tengo Si me meto por un lateral Me cago en su puta madre ¡Eso es... Dios! Eso era gol, tío No lo he sabido ver No he sabido ver la ulti de Ricardo, tío Era gol Si hubiera ido a por el balón directamente Meto el Gael ¿Muerto? ¡Muerte! Arriba, 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 arriba Puta... Puta... Puta pistolita Vale Oh, mierda Va a poner torreta Joder ¡Chuta! Joder, qué buena ¡Uh! Qué jugador Te la ha sacado ahí, eh Un poquito Pues me torgea Vale, puta Va a tirar... Vale Toma Voy a curar a Ricardo Lleva la ulti, eh El Frank Apartarse, apartarse Nos pilló Estamos muertos No, tenía que haber echado el balón a la banda ¡Métesela! ¡Métesela! ¡Dispara con la ulti! Buah, me ha salvado la ulti mía, chaval Si no, no me ha machacado ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos? Si, ¿no? Aguantamos a 1-0 Como... Amarrategui Sí Yo creo que sí Vamos a intentar romper esa torreta Como hierro El hierro nos ha venido destapinao Focus, Frank, eh Focus Vale, vale Espera ¡No! ¡Dalea! Pensé... ¡Uf! He lanzado la ulti mal Ahora, otra vez ¡Uf! ¡OOOOF! Gracias por ver el video.